El viejo patio que da el callejón La galería en Aljibe en Rosal La pajarera, la manga, el malvón Me llevan siempre en el recuerdo a mi pago y pomal La pajarera, la manga, el malvón Me llevan siempre en el recuerdo a mi pago y pomal Veo a mi tata contento y feliz Vitando un chalán y metamati Mientras mi mamá debe teraginar Secando va sus santas manos en el delantal Que tiempo feliz Venga yo no sé para qué pasará Palabrita y Dios que dan gana y llorar Es solo pensar que no volverá Mi vieja casita del palo y pomal Porque eso es parte de mi vida Te quiero cantar Veo la aguja, el brasero, el telar La baila y cobre y el uso de hila Y en la batea con puyos tapao Se está leudando el amasigo para hacer el pan Y en la batea con puyos tapao Y en la batea con puyos tapao Se está leudando el amasigo para hacer el pan Me veo chango en el patio jugar Y al cachivoto mirarte y correr Veo a mi mamá fregando la olla Para hacer el huachalotro cantar y cantar Que tiempo feliz De la niñez Venga yo no sé para qué pasará Palabrita y Dios que dan gana y llorar Es solo pensar que no volverá Mi vieja casita del palo y pomal Porque eso es parte de mi vida Te quiero cantar Mi compañero Tomás Y esto es un poco lo que hemos encontrado En Kuchiyaku Son piezas no tan antiguas Hemos encontrado de todo un poco Ya Tomás le va a ir explicando Que es lo que hemos encontrado Así que Tomás como estas? Buen día Hola buen día Seba Buen día gente Ahí estoy pasándole un poco de lo que hemos encontrado Y bueno explicaros un poco que es lo que hemos encontrado En estos tres días que hemos estado aquí en Kuchiyaku Viernes, sábado y domingo Bueno un hacha Si Las rejas de arado Bien Hay varias porque han estado guardadas en una casa ya caída Una cuchara de albañil Y bueno bastante piezas, cuchillos Donde existe el plomo Bueno el plomo también Tocamos Partes de bombillas Sistemas de arado Estos de De una guadaña O sea que me decía Que el hombre Que no nos damos cuenta Pero es una guadaña Los clavos Los clavos del agua y los del seba Estos clavos estaban guardados Y seguramente ya les iba a pasar una foto Estaban guardados los tres dentro de la pared Guardados en un favorado Y como si hubieran revocado encima Estaban guardados Tres clavos Esos son viejos Esos son viejos Esos clavos viejos que se hacían en Forja Si Fragua y Martínez Luego se usaban para clavar maderas azules Que tenemos aquí en la zona Que es como un piedra es colorado Y una larga sobo negra Maderas muy buenas Que son interminables Que ha sido un clavos bastante fuerte Bueno después Bueno después Tenemos Algunas bueno piedras que hemos juntado hoy De acá de la parte del sello Y ahí bueno el cuarzo Si variedades de piedras Más conocido bueno el cuarzo Mezclado con diferentes piedras Mezclado con diferentes piedras Hallamos la atención a algunas piedras Muy bonitas Y bueno la parte más histórica que tenemos Digamos que digamos acá Tenemos una medalla Una moneda hecha medalla Pero uno dice el año Pero uno dice el año Que es prácticamente Fantasía o aluminio Si porque es muy bien Es algo hecho Como juguete De un día cero o algo así Esta moneda Como reconocimiento tal vez Alguna medalla que le daban a alguien Puede ser Pero uno creo que Tenía tanta importancia Porque es muy Muy liviana Hay un material Que no tiene validez Actualmente Ya Bueno la moneda actual De 1994 Que recién la encuentro Un botón Como si fuera Del ejército De alguna Una chaqueta Bueno Botones actuales Y el botón más antiguo Que tenemos Es este Que bueno está bastante Golpeado Fue este Lo encontramos En la parte de la En Taninga En las escorias En las escorias Donde se lavaba Que vinimos comentando Se lavaba el oro Y se lavaba A la vela del río Jaime Ahí encontramos Esta pieza Que Que también tiene Es lo más antiguo Que hemos encontrado Estamos hablando De ahí De estas Ruinas En Taninga De la época De la colonización De la colonización Exactamente Bueno, de hebillas Algunas de hebillas Algunas de hebillas Algunas de bronce Algunas de hebillas Una de kilos Aparte de un Que va a ser Un 9 milímetros Será un 32 Pues 38 Y bueno, piezas de bronce que han sido talladas, cortadas, o vayas a ver qué es lo que habrán hecho, que también las encontramos ahí, en la parte donde hundían ahí el oro, lavaban el oro. Bueno, esto ha sido todo muy lindo lo que hemos encontrado, demasiadas piezas, muy contaminadas en muchos lugares, pero muy bueno lo hemos pasado aquí en Cuchillac. Hay muchísimos lugares, con un solo dato no podemos abarcar tanto, pero bueno, es así para mostrarle un video más a ustedes, ojalá que les guste. Gracias y nos vemos pronto en un próximo destino. Tenemos a Altautina que nos invitaron a unas minas de oro, por el lado de Chancaní, tenemos que volver también, que nos volvieron a invitar. Sí, Chancaní nos invitó a un chico a unas minas muy antiguas, supuestamente han sabido lavar oro, también en Medanito, para arriba. Oscar nos invitó, así que ojalá Dios quiera que podamos encontrar algo, ya vamos a comprar los materiales para poder lavar y lavar el material, digamos, la tierra, a veces, entonces, hay unas piezas de oro, si es que hay. Igualmente que hay en Taninga, también, donde tenemos que tener, si o si, unas bandezas o algo para lavar y para sacar muestras. Bien. Bueno Tomás, esto ha sido todo por hoy, nos esperamos que que se sigan suscribiendo, que nos sigan en nuestro canal, Desoros de Nuestra Tierra, porque para nosotros es muy importante que nos sigan, para nosotros poder también seguir. Saludos cordiales, para todos nuestros seguidores. Feliz Pascua, no nos he saludado, Feliz Pascua para todos, a mi familia, que bueno, no estoy con ellos, pero bueno, no hay chato más, ya voy. Que pasen una Feliz Pascua a mi familia, parientes, amigos. También, yo voy a agradecer a mi madre, que bueno, siempre nos recibe y nos deja parar en su casa, así que también un saludo para ella, Feliz Pascua y será hasta un próximo encuentro.